Bienvenidos amigos a los pronósticos, o más bien al último vídeo de pronósticos de este Guardianes 2021, el número 20 este semestre. Y solo quedan dos equipos con vida, Cruz Azul y Santos, uno de los dos, la novena o la séptima. Vamos a ver qué argumentos tiene cada uno para ser campeón. Comenzamos. ¡Vámonos rápido! O bueno, no tan rápido. Esta semana, Cruz Azul, líder del torneo, ya les hice un vídeo de por qué no va a ser campeón. También, yo sé que ya dije que Santos no va a ser campeón, pero creo que esta estadística se va a romper. Y bueno, Cruz Azul tiene muchas maldiciones en contra, principalmente su propio nombre y su propia historia. Pero además de eso, sumamos las victorias consecutivas, sumamos el liderato general. Y la verdad es que tiene muy complicado el tema del equipo cementero. Más allá de que el fútbol desplegado en la semifinal fue muy discreto, fue inteligente. Sí, porque no exigió, o más bien no apostó mucho, no arriesgó mucho y eso le termina funcionando para llegar a la final. Por el otro lado, Santos apabulló a Puebla en la ida, aunque también pudo ser apabullado. Y en la vuelta jugó un partido muy inteligente, igual que Cruz Azul. Poco desgaste, tuvo para matar en dos ocasiones. Puebla puso un poquito de nerviosismo anotando en los primeros minutos del segundo tiempo, pero realmente no le alcanzó, pues para poder remontar. En el juego de conjunto, me parece que Santos está desplegando un mejor fútbol. Hay individualidades, me parece que Cruz Azul es superior. Y la verdad es que en cuanto a argumentos bolísticos, veo a ambos equipos fuertes. Entonces, el argumento estadístico es el que está muy en contra de Cruz Azul. Y pues nada, ya ustedes sabrán por quién va mi pronóstico, quién creo que va a ser campeón, quién va a levantar el séptimo trofeo en su historia. Y Cruz Azul, bueno, seguirá alargando su racha al menos seis meses más. Tal vez en diciembre ya sea la buena. Creo yo que Santos terminará siendo campeón de este Guardianes 2021. Y bueno, déjenme en los comentarios sus pronósticos. Nos vemos la próxima semana también, para ver quién levantó el trofeo, para analizar el torneo de cada uno. Y hasta luego. Gracias. Gracias.